Segundo tiempo Arban Boy 1 Los Vikingos 0 Arban Boy 1, Los Vikingos 0 Señores, están jugando con 10 jugadores Arban Boy con 10 jugadores Y Los Vikingos tienen 11 jugadores Pero con 2 amarillas Con 2 amarillas que tienen que cuidarse Los chicos Tienen que cuidarse de los chicos Tienen que cuidarse de los chicos Tienen que cuidarse de los chicos Están llegando los Vikingos Están aprovechando la situación Ya que Arban Boy tiene Menos 1 Menos 1 jugador Tienen que hacer lo posible Para empatar Y poder ganar el encuentro Tienen que cuidarse de los chicos Tienen que cuidarse de los chicos Tienen que cuidarse de los chicos Casi, casi Buena tapada Ay gol Gol Se les fue de la mano al arquero Señores Hizo buena tapada Pero se les fue de la mano al arquero De Arban Boy Empató Empató el equipo de los vikingos Uno a uno señores Uno a uno en la SU-18 Uno a uno Buena estrategia de los equipos de vikingos Buena estrategia de los señores De la SU-18 de los vikingos Buena estrategia El aguante, el aguante Ahora tienen que aprovechar los vikingos Ya que tienen los jugadores completos Adelantado el señor Adelantado Adelantado el señor Han empatado los vikingos Uno a uno con Arman Boy Buena ida, buena llegada El arquero la tuvo suave, la tuvo fácil El balón Arquero Buen despeje del arquero Buen despeje del arquero Buen despeje del defensa del número 5 Número 6 Está llegando, está llegando Ahora este segundo tiempo Es el equipo de los vikingos Por algo se llaman vikingos Por algo se llaman vikingos Por algo se llama vikingos este equipo Porque parecía que no tenía estrategia Pero ya en el segundo tiempo El técnico ha dado unos pequeños consejos El técnico le ha dado unos pequeños consejos Y han empatado el partido Y han empatado el partido Ya se dirigen por el segundo gol Segundo gol señores Los vikingos A Arman Boy Una llevada buena corrida Del número 10 Ni que saque ¡Qué lindo gol de Armand Boy, señores! Linda corrida el número Qué linda corrida, señores Jugador de parte de Armand Boy La corrida, lindo pase para el número 5 Número 17 Se lanzó una corrida, señores El equipo de Armand Boy Le dio pase al número 5 Y anotó Supo dominar el balón, señores Tiene Guamo Sur en la Pampa Con 10 jugadores va jugando Armand Boy 10 jugadores, está Armand Boy El arquero ya está pila El arquero, no, parece que no está pila el arquero No, está dormido, está dormido el arquero de Armand Boy Está dormido el arquero de Armand Boy Ay, señores Ay Señores, parece que Parecía que lo aboyó Parecía Parecía, pero Casi, casi Estamos peleados Estamos peleados aquí Está peleado este Bien tapada Ahí viene Número 16 Armand Boy Señores, parece que Los vikingos quieren Anotar el empate Este equipo Estos equipos están por Por defender su derecho de ganar Su derecho de ganar El arquero número 500 Lo empuja El número 17 El número 500 Comete una falta Una pequeña falta Pero el arquero no le para bola Armand Boy 2 Y los vikingos 1 Con esta hermosa llevada Número 17 Agarrada de balón Para darle pase Al número 16 La cual hizo gol Número 16 Aquí está el técnico De Armand Boy Técnico de Armand Boy Larga, larga Anda, anda, anda Anda, anda Una pequeña falta Este técnico de los vikingos Parecía que ya Con 10 jugadores Mi jefe Parecía que Se iba A ganar Parece que se iba a ganar Cuando vino ese gol Una amarilla Le han sacado Al jugador de los vikingos Jugador de los vikingos Le han sacado Una amarilla Parece que da un empate Con amarilla 3-3 No Aunque Armand Boy Está con 10 jugadores Y Armand Boy Está con sus 11 Pero ya mismo Llega el empate Dice el técnico De los vikingos Vamos a ver Vamos a ver Gol Que golazo Señores Que golazo De ese jugador Tu 18 Un buen Tiro libre El número 8 Vamos Se arma Se arma Tienen que jugar Con el pito Señores Tienen que jugar Con el pito Los vikingos El número 8 De Armand Boy Ahí va el número 5 Ahí va el número 5 Bueno Armand Boy 3 Y los vikingos 1 Habrá esperanza De empatar Para los vikingos No sabemos Ya se están calentando Los chicos Ya se están calentando Los chicos Armand Boy Tiene que guardar Distancia Y guardar paciencia Ya que va ganando No va perdiendo Si no va a perder Otro jugador Si siguen así Ahora hay presión Ahora hay presión Hay presión Señores Ya una pequeña falta El número 5 El número 15 El abritro No la vio Pero bueno Va a disparar El número Número 6 Disparar el número 6 Uy casi Buena tapada El arquero Ya se ha vispado El arquero Anda vivo El arquero Anda vivo Anda vivo El arquero Una buena estatura También Para tapar Los tiros libres Una pequeña falta Patear el guante El arquero De Armand Boy Van a sacar Guardan paciencia Van ganando 3 3 Armand Boy Van ganando 3 3-1 A los Vikingos Así es El técnico Apoyando A los muchachos Dándole aliento Todavía De seguir adelante Ahí va el número 10 Número 10 Ay Eso es falta Eso es falta Señores Vamos a ver Que el árbitro Le saca Si es Tareta amarilla O roja Una rebalada Por atrás Bueno Tareta amarilla Le sacó Tarjeta amarilla Le sacó Va a haber un cambio Al número 7 Llamado Cristiano Le dicen los muchachos Cambio Quien sale Quien sale Bueno Salió el número Salió el número Mientras Número 7 Tiro libre Para los Armand Boy Número 5 Se le fue de largo Muy duro Le pegó la pelota Señores Llegó Amosuru Número de bandanero La Pampa La antigua estación De la 76 2 Llamando aquí A los chicos De la U18 Buen deporte Dile sí a la vida Y no a las drogas Armand Boy 3 Yo Vikingo 1 1 Se cayó Detención del balón Detención del balón De parte de Armand Boy Retención del balón Por parte de Armand Boy 2 Va corriendo La perdón Va corriendo Está entrando Está entrando Está entrando Número 10 Está entrando Número 10 Está entrando Número 10 de Armaboy con los jugadores parece que sí, el señor de de los vikingos dio unos mandatones de entrada ustedes mismos lo vieron, son testigos arma la barrera Armaboy va armando la barrera y va a disparar vamos a ver si si logran empatar ya que quedan pocos minutos el 2 a 3 Armaboy va al vikingo número 6 vamos a ver gol señores gol señores esa es la estrategia por parte del técnico y enseñanza a los muchachos de los vikingos 2, 3 va los vikingos 2 y Armaboy 3 golazo señores su 18 la su 18 Armaboy 3 y los vikingos presiónalo con todo vamos ahí parece que va el empate señores ahí va el empate ay se lo comió se lo comió se lo comió se lo comió Iván 3 se lo comió señores ustedes mismos lo están viendo Iván 3 3 a donde lo mandó al pedregal mandó ese balón ese jugador de los vikingos número 25 al pedregal lo mandó tranquilo 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 técnico tranquilo que van ganando 3-2 tranquilo que van ganando no guarden la impaciencia todavía no guarden la esperanza de ganar de aquí técnico de los vikingos está tranquilo porque sé que saben que esos muchachos van a empatar este encuentro van a empatar este encuentro señores una jugada gol que golazo que golazo el número 17 ese muchacho por dios su 18 que golazo que golazo que golazo aquí ganó Arman Boy ganó 4-2 a los vikingos su 18 lindo gol el número 17 nos da la alegría de haber visto este gol en vivo para la gloria de dios así es así es así que sigue así es muchachos ganaron ganó Arman Boy 4-2 a los vikingos pero bueno pero bueno se se pudo luchar se pudo luchar tranquilo muchachos se pudo luchar y allá ganaron los chicos y allá se pudo luchar